Para encontrarnos luego En fondo al alma Y poco a poco Sin conocernos ya Como el eco de un paso en la calle Se adecine en mi melancolía Vieja amiga que siempre me busca a mí Y me encuentro aquí con mis tristes y fáciles Porque con la gana del último café Que me sale a vacío más cada vez Y ahora pienso que yo no lo haré más Juro de no hacerlo jamás Rompo este destino Cambio mi destino Salgo al descubierto Y al pensar que es cierto Grido fuerte y no quiero verla jamás Juro no la quiero jamás Ya es momento de cambiar de cara en mis sueños Sí Y es así Que me encuentro a pensar en ti A nuestra historia Que fue sincera solo a media Me pregunto si todo queda aquí Cuánto tiempo he perdido Tras de ti Y ahora estoy solo Más solo que nunca Y ahora estoy solo que no lo haré más Y ahora pienso que yo no lo haré más Juro de no hacerlo jamás Rompo este destino Cambio mi destino Salgo al descubierto Y al pensar que es cierto Grido fuerte y no quiero verla jamás Juro no la quiero jamás Ya es momento de cambiar de cara en mis sueños Sí Yo no la quiero jamás No 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 La, 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 la... La, 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 la...